Ya viste el título del video. Sí, vamos a aprender a calcular el interés simple. Vamos a tener un ejemplo también. Toda persona debe tener inteligencia financiera. Cuando hablamos de inteligencia financiera, hablamos de dinero. Y cuando tú, por ejemplo, vas a pedir un préstamo para invertirlo en algún negocio, o tú vas a ser el inversionista, aquí hay que pensar en la utilidad que te queda o en cuánto interés tienes que pagar. Todo esto tienes que manejarlo. Pero debes manejarlo. Y para eso es este video. No solamente te voy a explicar la fórmula y ya. Recuerda que en Epsilon Academy la clave es aprender cómo se hacen las cosas y por qué se hacen así. Y vas a entender de fondo qué significa eso del interés simple y cómo evitar cometer algún error, porque aquí el tiempo te vas a dar cuenta que es lo más importante. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Lo primero que tienes que tener en cuenta acá es el tema de porcentajes. Si manejas bien los porcentajes, te va a ir muchísimo mejor. Para eso te dejo aquí los videos relacionados al tema de porcentajes desde cero para que puedas aprenderlo como debe ser. Mientras que acá voy directo a interés. ¿Sí? El interés al final es esa utilidad que te puede quedar a ti en caso de que seas el inversionista o cuánto tienes que pagar de más en el caso de que sea un préstamo que estás realizando. Yo te puedo decir a ti que el monto, vamos a hablar en dólares, que es una moneda internacional, puedes llevarlo a la moneda local de tu país, pero vamos a suponer que son 10 mil dólares. Tú me dices, mira, yo necesito invertir en un negocio y necesito, requiero, 10 mil dólares. Entonces yo te digo, bueno, esos 10 mil dólares yo te los podría prestar con un interés anual del 20%. Y tú me dices, ¿cómo? Mira lo que te estoy diciendo, un interés anual del 20%. Y tú me dices, del 20% un interés anual. ¿Cuánto me tocará a mí pagar mensual con esa tasa de interés que tú me estás dando? Entonces empezamos a comprender que aquí el tiempo es importantísimo. En el ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a comprender cómo el tiempo es clave para saber cuánto te toca a ti pagar. Yo te podría decir, bueno, el monto, el monto en este caso, el interés, al ser 10 mil dólares, tú me dices, bueno, al 20%, mira, interés, tú tendrías que establecer que el interés es anual. Al ser del 20%, recuerda el video de porcentaje, hablamos de 20 de cada 100, de 10 mil dólares, aquí te expliqué cómo sacar esa cuenta rapidito, el 20% de 10 mil, le quito un cero, sería mil, multiplico por dos, son dos mil. ¿Quieres aprender a calcularlos así? Anda al video de porcentajes para que veas cómo se hace. El interés entonces serían dos mil dólares. ¿Qué significa esos dos mil dólares? Esos dos mil dólares que tengo yo que pagar, estamos hablando de que al año yo tendría que estar pagando doce mil dólares, porque me están prestando 10 más otros dos mil de interés. Entonces yo pido 10, invierto en mi negocio, genial, pero termino pagando doce mil. Al año, tú podrías calcular cuánto te toca pagar a ti por mes, básicamente. ¿Qué puedes hacer? Bueno, si yo tengo que pagar doce mil dólares en el año, toca pagar en total, este es el monto, más el monto del préstamo, más el interés. Ahorita vamos a hablar de fórmulas. Yo quiero que entiendas qué es lo que está pasando primero, porque el error fundamental es, esta es la fórmula, mete los valores, saca la cuenta. Ahí se pierde la esencia. Confía, déjate llevar. Ahí se pierde la esencia. Lo importante es que tú entiendas qué está pasando. Entonces, si tú vas a pagar un total, que sería el monto del préstamo, por ejemplo, más el interés, esto es lo que tienes que pagar anualmente, al año. ¿Cuánto te toca pagar mensual? Ya sacaste la cuenta. Yo estoy claro que ya sacaste la cuenta. Obviamente, si esto es al año, estamos hablando de doce meses. ¿Cuánto te tocaría pagar mensual entonces? Bueno, mensual me tocaría pagar, en este caso, doce mil entre doce, o no. Si a doce mil lo divido entre doce, mensualmente, por mes, métele lógica a esto, por mes, te tocaría pagar apenas mil dólares. Entonces, ahí tú empiezas a sacar la cuenta. Bueno, si me toca pagar mil dólares, yo estoy pidiendo un préstamo de dos, de diez mil, para pagarlo en doce meses, y estoy pagando mil dólares mensuales. Puede ser al banco, puede ser a un inversionista, puede ser lo que sea, o tú, hacer la inversión. ¿Quién quita? Tú eres el inversionista. Entonces, tú estás soltando diez mil, te están retribuyendo mil dólares mensuales, y tú sabes que al año ya tienes doce mil. ¿Es rentable o no es rentable? Ahí empezamos a hablar de rentabilidad, que eso es otra cosa. Entonces, tú dices, bueno, claro, en diez meses, ya yo recupero la inversión. Los dos siguientes meses, es un ingreso extra. O puedes pensarlo así, los dos primeros meses, para ti va a ser tu interés, y los siguientes diez, vas a empezar a recuperar tu capital. Entonces, capital inicial, capital final, póngale el nombre que quieran a esto, monto, el cuánto pagas anual, que si es el capital inicial, capital final, y empiezan esas fórmulas que están pasando. Ahora, matemáticamente, ¿qué es lo que sucede acá? Observa, porfa, que a efectos prácticos, cuando nosotros queremos representar todo esto, a nivel matemático, empiezan a, por así decirlo, a formarse unas expresiones que son genéricas. Mira que yo te podría decir que el monto final, vamos a llamar a esto, capital final, ¿sí? Imagínate que tú lo estás invirtiendo, y cuál va a ser el capital final que tú tienes. Estos 12.000, que es el monto más el interés, mira, monto más el interés, sería para nosotros, vamos a empezar a llamarlo ahora capital final, ¿sí? Este va a ser tu capital final. ¿Pero quién va a ser el capital final? El capital inicial, vamos a empezar a llamarlo como normalmente lo dicen los libros, al capital inicial, que es el monto que tú estás invirtiendo, míralo aquí, al capital inicial, tú le estás agregando un interés. Pero recuerda que un porcentaje siempre es una parte de algo. Tú no puedes dejar un porcentaje suelto en el aire. ¿Por qué? Porque ese porcentaje se queda así que, bueno, yo estoy el 20%, pero ¿de quién? Ahí está el detalle. Es el 20% del capital inicial. Entonces, el interés, que en este caso era anual, pero ahorita lo vamos a trabajar, el interés que está aquí relacionado, básicamente sería entonces, el porcentaje de interés que vamos a llamar I, a este ahora lo vamos a llamar I, de interés. ¿Por quién? Por el capital inicial, porque es el interés del capital inicial que tú tenías. Ahora, existen expresiones matemáticas que aquí tú podrías factorizarlo. Mira que yo podría decirte, ven acá, el capital final tú me estás diciendo entonces que es el capital inicial más el interés por el capital inicial. Sí, claro. ¿Por qué? Porque esto es lo que tú estás invirtiendo. Le estás agregando el interés de eso que invertiste. Entonces, mira que algebraicamente, factor común, si yo de aquí quito el capital inicial, quedaría uno. Si de aquí quito el capital inicial, queda la I. Por eso es que aplicando ese fulano factor común, la expresión de capital final sería el capital inicial que está multiplicándose a uno más lo que es el porcentaje de interés. Ahora, ese porcentaje de interés, observa por favor que si repasamos el tema de porcentajes, y aquí estoy quitando el ejemplo, si repasamos el tema de porcentajes, este 20% significa 20 de cada 100. Entonces eso en realidad es 20 sobre 100. Si lo llegas a ver por ahí en alguna fórmula, o qué sé yo, como 20 sobre 100, y aquí te ponen R o cualquier letra sobre 100, es porque están representándolo ya en fracción y no en porcentaje. En el fondo es lo mismo. Son maneras paralelas de escribir al final la misma cosa. Entonces tú entiendes qué es lo que está pasando. Ahí está la clave. Por eso es que en El Cine Academy lo que aprendes no lo olvidas, es porque entiendes el trasfondo de todo. Entiendes que ahí está la clave. Ok, si me dan la expresión con un sobre 100, es porque están llevando el porcentaje a una fracción. Ahora, existen otras fórmulas que le aparece una N, donde la N es el tiempo. Es que ahí está el detalle. En el ejemplo que te voy a mostrar, tú vas a poder entender que no necesitas pensarlo con una N ahí atravesada. Esa N es cuando tú tienes el tiempo como unidad y quieres saber el capital en N tiempo. Ejemplo, lo que te dije ahorita de los 10.000, yo te pude haber dicho, en vez de un 20% anual, yo te pude haber dicho que el porcentaje de interés sería el 2% mensual. Tú ya sacarías cuánto es el porcentaje mensual. Ahora, ¿qué pasa? El interés simple no se basa en el monto que va quedando, sino en el capital inicial. Eso lo vamos a ver en el próximo video cuando hablamos del interés compuesto. Entonces aquí tú dices, mira, ya va, tú me estás queriendo decir a mí que esa N depende entonces de los meses o el periodo que yo tengo para tener esa inversión o para pagar. Sí. Si yo te digo a ti que al final N es el porcentaje de interés por mes, ¿qué pasaría si fuesen por 6 meses? Tienes el interés que se va acumulando, ahí en ese caso, por 6 meses, pero con base al capital inicial. Por eso, al final, la expresión matemática queda de esta manera, que el capital final sería el capital inicial, ¿listo? Por 1 más, ¿más quién? El interés por la unidad de tiempo. Básicamente, ¿por qué? Porque yo te puedo decir a ti, mira, el tiempo aquí sería, yo quiero saber cuánto me toca pagar en 12 meses, pero me están dando un interés mensual. Saca el interés por mes y a eso lo vas a multiplicar por 12, porque son 12 meses de intereses que vas a tener. Entonces, sacas el interés mensual y al multiplicarlo por 12, vas a tener el capital por ese interés a los 12 meses. Entonces, en el fondo, quiero que veas algo. ¿Qué significa esa expresión matemática? Y con esto nos vamos al ejemplo. El capital final, al final sería, valga la redundancia, el capital inicial más el interés que tú vas a tener. ¿Qué estoy haciendo aquí distributiva? Mira, regresándome nuevamente. Entonces, ¿el interés depende de quién? Del capital inicial, depende de la tasa de interés que te están dando a ti y depende de el tiempo que está involucrado. Por eso, en los libros aparece una expresión matemática que dice, bueno, el interés que tú vas a pagar depende de, el interés depende de el capital inicial o P o M de monto por la tasa de interés que están colocando de interés simple. Vamos a colocar aquí I minúscula de interés simple por N. Este sería el interés completo. Entonces, empieza, yo lo que quiero que entiendas aquí es que las letras al final, en el fondo es para que tú puedas entender qué es lo que está pasando. Puedes llamarlo aquí entonces I minúscula y luego aquí I mayúscula que es el interés más el capital inicial lo que tú terminas pagando. Entonces, en el fondo, aquí lo que más importa es aplicar la parte de porcentajes y entender qué es lo que está pasando con el tiempo. Para entender esto a fondo como debe ser, vamos con este ejemplo. Mira que tenemos un préstamo de 50 mil dólares para pagarlo en tres meses. Lo vas a pagar en tres meses apenas y te están dando una tasa de interés del 18% anual. ¿Cuánto tocaría pagar entonces? No pienses en fórmulas. Te invito a salirte del esquema. Salte del juego ajedrez. Vamos a meterle en lógica. El préstamo el préstamo que te están haciendo mira el préstamo sería de 50 mil dólares. ¿Cierto? Tú lo vas a pagar en tres meses. Vamos a ver cuál es el monto final. Puedes llamarlo M final, capital a esto, como tú quieras. El monto final es el que estamos buscando. ¿Sí? La meta tienes que tenerla presente. Pero la tasa de interés la tasa anual anual es del 18%. Tú puedes hacerlo de varias maneras. Tú puedes calcular el interés del 18% de 50 mil. Por calculadora, por regla de tres, como usted quiera. Usted puede agarrar y calcula el 18% de 50 mil. Ok. Ese es el interés al año. Ese interés lo puedes dividir si tú quieres entre 12. Es el interés mensual que te tocaría pagar a ti. Y luego lo puedes multiplicar por tres porque tú vas a pagar en tres meses. O sea, el monto final aquí pagando, pagando en tres meses. Puedes hacerlo así si quieres. Sacas el 18% de 50 mil. Ya ese es el interés anual. Lo divides entre 12. Tienes el interés mensual y luego lo multiplicas por tres porque tú vas a pagar en tres meses. Ya tienes el interés que tienes que pagar en tres meses. Se lo sumas a 50 mil y con eso tienes cuánto debes devolver a los tres meses. ¿Qué acabo de hacer? Establecer un plan de acción. Tú antes de hacer cualquier cosa tienes que establecer un plan de acción. Y mira que ni siquiera se me ocurrió ponerle fórmula a esto. Es una tasa de interés. Ahora, también lo puedes hacer así. Como esto es anual, esto es 12 meses. Como yo quiero pagarlo en tres meses, sería la cuarta parte. Entonces, si yo tomo el 18% de 50 mil al ser 12 meses, ese es el interés al año, como es trimestral, lo divido entre cuatro y ya de una tengo el interés a los tres meses. Easy peasy, ¿sí o no? Entonces, en vez de pensar en formulitas, ubícate realmente en qué es lo que está pasando, sacando la cuenta. Ahora, ¿quieres pensar en fórmulas? No pasa nada, todos aprendemos de formas diferentes, nuestras inteligencias no son las mismas, y que para tú eres el team fórmula. Genial, te lo respeto. Bueno, el monto final ¿de qué va a depender? Del capital inicial que son 50 mil. ¿Sí o no? Esos 50 mil tú los debes multiplicar por una cantidad. Mira, voy a ponerlo aquí más abajito. El monto final serían los 50 mil. Esos 50 mil se multiplicarían por uno más ¿quién? El interés del 18%, cuidado, ese 18% es anual, por eso lo tienes que dividir entre los 12 meses. Y luego a esto, como tú lo vas a pagar en tres meses, tú multiplicas esto por 3. ¿Quieres más fórmulas? Ahí está. 18% ¿por qué entre 12? Porque estoy llevando primero a esto el interés mensual y luego al multiplicarlo por 3 es porque tú lo vas a pagar en tres meses. Este es el i y esto es n. Y ya. Ahora, si tú quisieras al final llevarlo a una expresión sabiendo que esto por ser 12 meses, esto por ser 3 meses, es la cuarta parte. Ahora, si tú quisieras tomar aquí que estos son 12 meses, estos son 3 meses, es la cuarta parte, mira aquí aritméticamente tú puedes simplificar ¿qué quedó? 18% entre 4. Ya no tomarías este por 3 porque al dividir ese porcentaje anual entre 4 ya te está dando el pago en los 3 meses y da lo mismo. Y 18 entre 4 da 4.5%. 18 la mitad de la mitad eso es 4.5% eso es 4.5 entre 100 y sacas tu cuenta puedes usar la calculadora puedes hacerlo a mano puedes hacerlo como tú quieras pero mira que con fórmula también sale. Entonces te invito a que tú hagas la cuenta te invito a que yo te estoy dando el plan de acción te invito a que hagas la cuenta déjalo en los comentarios cuánto te dio hiciste la cuenta mira este fue el monto final este fue cuánto la operación matemática te estoy dando el plan de acción la clave ahí en la matemática en la parte financiera en todo en la vida es eso antes de recorrer traza el camino traza la ruta ¿qué vas a hacer? ¿por qué lo vas a hacer? ya te di el plan haz la cuenta mira cuánto te da si debes repasar la parte de porcentajes ya yo te di aquí ¿cuáles serían los videos? aquí en la etiqueta puedes ver cuáles son los videos para repasar eso cómo sacar las operaciones pero en el fondo aquí está el análisis tú ya sabes qué debes hacer de ahí en adelante saque la cuenta mismo ya está listo esto es Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvides recuerda que en nuestra página web tenemos cursos especializados en aritmética en álgebra funciones geometría trigonometría probabilidad estadística en la parte financiera ¿quieres aprender mucho más? contáctanos allí en nuestra página te puedes inscribir en los cursos completamente on demand o también nos puedes contactar para darte asesorías personalizadas completamente virtuales no importa en qué parte del globo terráqueo te encuentres porque en Epsilon Academy allí estamos para ayudarte y lo que aprendes no lo olvidas recuerda dejar un like en este video comentar activar la campanita seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video interés compuesto chau chau Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas después de esto que es la misma la misma es la misma Gracias por ver el video.